¡Suscríbete al canal! No lo sabéis, perdonad por el spoiler, pero hay una misión en el modo campaña en el cual como que perdéis a Quiet de alguna manera, pues ella coge y se va. No os voy a dar muchos más detalles del tema porque eso es lo suyo, es que lo jugáis vosotros, pero el caso es que perdéis a Quiet y entonces ya no la podéis obtener como compañera, ya no podéis salir a hacer misiones con ella. Pero hay un secreto que es la misión número 11, que es la repetición, pues es como que volvemos a hacer la misión, una especie de repetición, pero en un modo un poco más difícil, digamos. El truco está en hacer esa misión, la misión número 11, 7 veces sin matar a Quiet, por ejemplo, cuando llega a esta escena, en vez de apretar el gatillo, hacer 7 veces la misión sin tener que apretar el gatillo. Es decir, no apretáis el gatillo porque si apretáis el gatillo, pues no conseguís a Quiet. Muy importante también hacerlas 7 veces la misión, pero 7 veces seguidas, es decir, no vale que hagas 7 veces esta misión y después hagas otra misión y luego vuelvas a hacer las otras dos restantes que te quedan, ¿vale? Que aún así no lo he probado, pero para evitar problemas yo os aconsejo que la hagáis 7 veces seguidas, es muy rápido, aunque es un poco difícil, pero, bueno, hay un truco que es bastante fácil, que es, pues, llamar un bombardeo del gas somnífero, se queda dormida, vais corriendo, hacia donde está ella y ya, pues, la tenéis, ya aparece la secuencia de vídeo, así que yo creo que eso es todo, no hay nada más. Entonces, es bastante interesante porque me lo comentó un suscriptor hace bastante tiempo y no he tenido tiempo para hacer el vídeo. Pero es bastante interesante, yo ni siquiera se me había pasado por la cabeza el hecho de que se podía recuperar a Quiet y como podemos ver, pues, mirad, se puede recuperar a Quiet. Yo, de hecho, ya la tengo y, bueno, aunque apenas la utilizo, ¿no? Yo siempre utilizo a Didi, Didog, ya que es como un radar de cuatro patas andante y, bueno, pues, ya está. Mira, aquí tenéis a Quiet, ahora ya le podéis volver a ver las tetas, ¿veis? Mira, 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 es que se pone contenta y todo, es que buena gente es ella. Ay, mira, mira, le estoy disparando con la pistola de agua porque le mola. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y si te ha servido, pues, muchísimas gracias por ver el vídeo, regálame un like y nos vemos en el siguiente vídeo de el Metal Gear Solid V de Phantom Pain. A ver si podemos conseguir que Quiet se despida. ¡Despídete! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!